Voy a leer algunos versos de mi libro Primer Plano. Utilízame. Usa mis manos para modelarte con caricias. Vuelca sobre mis labios tu cara de besarme. Y ante mis ojos sirve un reloj de minutos parados. Regálame tus manos y haz que vuelva a la vista a cuanto no seas tú. Méteme en sobre tus formas de moverte y envíalo a la dirección de mis deseos. Hazme hueco en tu cama y romperemos el marcapaso de esta noche de latidos infinitos. Dejaste tus caricias perdidas por mi cuerpo. Dejaste tus besos mojándome los labios. Dejaste tus sueños aferrados a mis manos. Dejé mi verso susurrándote al oído. Dejé mis olor volando entre tus aves. Dejé mis abrazos llenos de palabras calladas. Dejamos nuestros nombres en los portales donde estuvimos. Dejamos humedades en la cama donde dormimos. Y dejamos tristes despedidas llorando en las esquinas. Trato de engañar a mi casa haciéndole creer que no te has ido. Para que no me ofrezca solo a mí su bienvenida. Al felpudo le tengo prohibido que me reciba al llegar. A la cerradura le he dicho que he cambiado el llavero. Para que no espere que vengan a abrir tu llave en mi puerta. Cada vez que abro las manos cuelgo en las pechas la sonda de tu cuerpo. Para recordar tu talla. Intento cada día engañarlo. Pero ni la casa ni yo creemos en una de mis mentiras. Un aplauso por favor. ¡Qué una maravilla! Ahora damos de cuenta. Lo que pasa es que siempre cuando alguno recita... Acaba el polvo y toda la pilla se queda. Pero bueno, se lee tres, se aplaude y se lee tres. Bueno, veo un poco más y un par de haikus. Quiero coleccionar noches a tu lado. Sacudir uno a uno tus sentidos. Ordenar las palabras mal puestas. Y extender un cheque con mi tiempo. A mí solo me gusta mi cuarto. Cuando su espacio lo ocupan dos. Bienvenida a mi habitación. Y estos son los versos chiquititos que me da como el tanto le gusta. Anuncio. Verso incompleto. Busca folio. Para compartir. No hay sentimiento más sentido que sentir que no se siente. Y el último. Luego, un poema que encierra mucho con muy poquitas palabras. Yo. Tú. Él. Él y tú. Yo. Y para los que conozcáis los poemas de primer plano, os traigo mi último poema. Como veis, está con tachones todavía. Estoy cansado de que mis intenciones me valen por los renglones de la indiferencia. No pienso ser más una parte de tu vida con rutina. Adormilar una a una mis ilusiones. Y soñar únicamente con los ojos cerrados. No quiero escuchar los mismos acordes siempre que me quedo a tu lado. Yo necesito más iluminación que la de aquella luna clásica. Mientras que nuestros besos se acomodaban bajo una simple atribuía de canción en la parte de atrás de un coche. He puesto en trámite mis deseos y quiero despejar mis nudos de dudas. Cargar mis ojeras con los manaceres. Anular los minutos dolientes. Y volver a encender el suspiro de mi luna. Hoy quiero convertirnos en palabras, perdernos entre versos y jugar juntos a ser inspiración. Como siempre, muchísimas gracias.